Bienvenidos todos a un episodio profundamente inquietante pero necesario. Hoy vamos a sumergirnos en las cinco formas principales en que los carteristas digitales intentan robar el dinero que tanto les cuesta ganar. Ahora sé lo que estás pensando, ¿no es esto un poco fuerte para un vídeo de YouTube? Y a eso yo digo, ¿han visto el precio de todo últimamente? Proteger tu dinero es un asunto serio. En este caso, compartiremos ejemplos de la vida real que te harán querer abrazar tus estados de cuenta bancarios y susurrar dulces palabras a tus contraseñas online. Porque el conocimiento, amigos míos, es poder. O, como mínimo, es un cortafuegos decente contra la ruina financiera. Empecemos con el clásico. Las estafas de phishing. Imagina esto, estás ojeando tus correos electrónicos cuando, ¡bam!, aparece un mensaje, aparentemente de tu banco, con un asunto como verificación urgente de la cuenta necesaria. Estos correos electrónicos son como ese amigo que te invita a su sistema piramidal totalmente real. Evítalos a toda costa. Están diseñados para engañarte con logotipos y lenguaje de aspecto oficial que te llevan a un sitio web falso para robar tus datos de acceso. Piensa en ello como el equivalente online de esos tipos de las películas que llevan un chaleco barato del FBI y de repente todo el mundo piensa. Ah, claro. Debe ser de verdad. Tu banco ya tiene tu información. No necesitan que la confirmes haciendo clic en un enlace de un correo electrónico aleatorio. Si alguna vez tienes dudas, ve directamente al sitio web de tu banco o llámales por teléfono. Sé inteligente. Mantente a salvo. A continuación, una estafa tan audaz que merece su propia ala en el salón de la fama de los estafadores. Los cheques falsos. Recibes un cheque por correo por una cantidad sospechosamente grande o por un trabajo para el que no te presentaste. Te pedirán que ingreses el cheque, que inicialmente aparecerá en tu cuenta y luego te pedirán rápidamente que devuelvas una parte. ¿Por qué? Porque ese cheque es tan real como un unicornio montando un Segway. Para cuando tu banco se dé cuenta de que es falso, tú ya le habrás enviado tu propio dinero al estafador. ¿La lección aquí? Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Y si un desconocido te envía un cheque de la nada y luego te pide dinero a cambio, corre. Corre como el viento. Pasando a una estafa que es tan astuta como indignante, la clonación de tarjetas. Esta nos lleva a los cajeros automáticos y a las gasolineras. Imagínate esto. Llegas a tu cajero automático local, tarjeta en mano, listo para sacar algo de dinero en efectivo. Haces los movimientos habituales, introduces tu PIN, coges el dinero en efectivo y sigues tu camino. Pero lo que no sabes es que un estafador ha manipulado el cajero automático con un skimmer, un pequeño dispositivo que copia la información de tu tarjeta. Las gasolineras tampoco son seguras. ¿Esos lectores de tarjetas en los surtidores? Un lugar privilegiado para los skimmers. Crees que solo estás llenando el depósito, pero podrías estar vaciando tu cuenta bancaria. Estate atento. Comprueba si hay algún dispositivo sospechoso conectado a los cajeros automáticos o a los lectores de tarjetas. Busca cualquier cosa que parezca suelta o fuera de lugar. Confía en tu instinto y busca otro lugar para realizar tus operaciones bancarias. Si algo te parece raro, mantente alerta, mantente a salvo. Abróchense el cinturón, porque estamos entrando en la zona de peligro digital, el fraude bancario online. Vivimos en un mundo en el que podemos pedir comida, encontrar una cita y discutir con desconocidos sobre política. Todo desde casa. Pero esta comodidad tiene un precio, porque donde hay actividad online, hay hackers al acecho como buitres digitales. Utilizan estafas de phishing, malware y otras tácticas para acceder a tus cuentas bancarias online. Una vez que están dentro, es como darle a un mapache la llave de un casino, un caos total. Pueden vaciar tus cuentas, realizar transacciones no autorizadas e incluso robar tu identidad. Protégete con contraseñas seguras y únicas y activa la autenticación de dos factores. Es como un guardia de seguridad para tu cuenta. Y créeme, quieres tener a ese portero digital de tu lado. Finalmente, llegamos a la última parada de nuestro tour antiestafas, las estafas de inversión. Si alguien te promete rendimientos ridículamente altos con poco o ningún riesgo, o es un mentiroso o ha encontrado un árbol del dinero mágico. Alerta de spoiler. Los árboles del dinero mágicos no existen. Estas estafas suelen presentarse disfrazadas de oportunidades de inversión exclusivas y se aprovechan del deseo de la gente de ganar dinero rápido. Utilizarán jerga, gráficos sofisticados y testimonios para atraerte, pero todo es humo y espejos. La realidad es que, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Las inversiones legítimas requieren tiempo, investigación y escepticismo. Antes de entregar tu dinero, investiga, consulta con un asesor financiero autorizado y recuerda, si camina como una estafa y habla como una estafa, probablemente sea una estafa. Y ahí lo tienen, amigos, las cinco principales estafas bancarias expuestas en toda su nefasta gloria. Los estafadores están constantemente evolucionando sus tácticas, lo que es una forma elegante de decir que son unos imbéciles implacables. Manteniéndote informado, siendo precavido y confiando en tu instinto, puedes ir un paso por delante de estos delincuentes digitales. Gracias por vernos. Manténganse alerta y protejan su información financiera. No olviden dar a me gusta, compartir y suscribirse para ver más vídeos informativos. Y recuerden, el conocimiento es poder.